Hola, hola amiguitas y amiguitos, aquí estoy de vuelta. Todavía ando un poco enferma otra vez del COVID, pues ya me agarró de clienta, pero pues ni modo, aquí andamos todavía luchando con esa cosa, ¿verdad? Entonces, pues no tenía ganas la verdad de hacer nada y pues ya me levanté y ya necesito hacer algo para ponerme en movimiento y salir del más estrés, que es lo que nos enferma más. Entonces, bueno, aquí les traigo una diadema que hice con, este, está muy facilita. Lo que pasa es que tenía esta, este tubo diamantado, tubo con diamantina, algo así. Yo creo que algunos ya lo conocen, brilla mucho. Aquí no, ah, miren, ahí se alcanza a ver, brilla, brilla mucho. Se usa para, para aretes, para todo eso, pero la verdad no lo quise usar en aretes porque hice una pulsera y la verdad sí pica por la diamantina. A mí no me gustó para eso, para joyería no me gustó, entonces, pues compré una bolsa y dije necesito ver en qué la voy a usar porque, entonces pues se me ocurrió que aquí podría quedar, hice esta, esta diadema y se ve muy bonita, brilla muy padre. Entonces, este, me gustó, miren, se ve padre. Nada más que la tenía en el, en el exhibidor y no, no, no lucía tanto, entonces la, la mejor la, la quité, pero ahorita la voy a poner. Ahí está, miren. Esta la hice blanca, pero ahorita hice otra, ahorita forré otra en, en rosa, es, la pueden hacer en el color que ustedes quieran, ya que esta, esta es multiusos, tiene azul, verde, tiene rosa, tiene diamantina de colores, entonces, pues la pueden usar de, del, del, del color que quieran. Bueno, yo aquí corté pedacitos de, siete centímetros, déjenme ver. De seis, estas son de seis, hice una más chica, es que estas que hice, las hice un poquito más grandes, estas ya trae un poquito de pegamento, de hecho, nada más le hace uno así y ya pega, pero de todos modos yo le pongo un poco de, de pegamento para que pegue mejor. Y este. Y las vamos doblando así. Miren, tarda en pegar, creo que a veces pega mejor, sola sin pegamento, creo que pega mejor, miren. Pero les digo, de todos modos le pongo un poquito porque, este, a la hora de que le pongo el pegamento caliente, se me va a estar abriendo, entonces, pues mejor. Tres. Tres. Cuatro. Estas de seis centímetros, la otra, ya la usan del color que ustedes, digo, del tamaño que ustedes quieran, si le van aumentando centímetros, pues va haciéndose más grande. Esta la hice de ocho centímetros, esta de aquí, y esta la hice de diez centímetros. Esta está grande, casi está del tamaño de mi mano. Estas las voy a hacer un poco más chicas. Ayer quise, quise, este, conectarme en vivo y no pude, chicas. Soy mala para el internet, la verdad no supe cómo hacerle y no pude. Y pues mejor me aplaque. Lo que pasa es que quería platicarles un poquito de, de algunas cosas y dije, bueno, voy a platicar un rato mientras hago la diadema, pero, este, no, no pude, no pude conectarme. Estuve como una hora y decía conectarse en vivo, pero pues a la hora de que, de que le, le, le ponía conectarme, no, me conectaba y había muchas letras ahí, no sé, si será algo que tengo que llenar o no sé. Si alguien sabe, porfa, oriénteme. Bueno, pues estos los voy pegando. Aquí, uno encima del otro. Y a este ya le pongo a los dos lados. Yo le puse cinco pétalos, le pueden poner los pétalos que quieran. Yo le quise poner cinco nada más. Miren. Ese es de cinco. Voy a dejar que seque un poquito. Y después con otro. Lo voy a hacer rollito. Lo voy a enrollar. Y al último le pego. Y este va a ir en arriba. Entonces, aquí está. Y eso hace que acabe de pegar bien el otro, los de abajo. Chicos, como han andado, no se han enfermado. Anda muchísima enfermedad ahorita. Cuídense mucho. Anda muchísima enfermedad otra vez. Entonces, pues, no sé, yo sentí que me dio fuerte, pero dentro de lo que cabe, a diferencia de la otra vez que me dio muy fuerte, porque me ha dado tres veces, pero una me dio más o menos, la otra muy fuerte y esta un poco menos. Pero sí, sí me dolía mucho el cuerpo y todo, pero la cabeza, este, pero no me dio tan fuerte, no sé, será por la vacuna, no, no, no tengo idea, pero me dio un poquito menos fuerte, no sé. Pero sí, ya tengo casi 15 días, de hecho, no me he sentido bien desde el año pasado, en cuanto a, así, una gripe, una gripe, una gripe, constantemente, hasta que ya me tumbó, pero fiebre casi no me ha dado, me dio alguna vez nada más, pues ya eso es ganancia. Pero este, pues sí, chicas, a los que nunca les ha dado, qué bueno, gracias a Dios, mucha gente por eso no cree, pero sí está algo, está algo fuerte ahorita. Voy a poner aquí un pedacito de, de telita para que a la hora de pegarla. Se, 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 se pegue mejor. Miren. Y aquí tengo ya otras hechas. Entonces, también tengo uno para el último, le, le hago un así, un. Estoy haciendo algunas flores, chicas, de verdad, les digo que me cuesta trabajo porque no tengo nada de ganas de hacer nada, aparte me dolían mucho los brazos, me dolían, es que duele mucho el cuerpo, la verdad. Y me sentía muy mal, la verdad, no tenía nada de ganas, pero sí sentía que mi canal está, pues, descuidado, pero, pues, era contra mi voluntad. Eh, ayer, les digo que me quise conectar, no pude, ya mejor me fui a acostar. Y ahorita aquí ando otra vez, no crean que tengo tantas ganas, pero, pues, tengo que. Miren esta rosa, estas rositas que estoy haciendo, están bien padres. Miren, eh, estoy, voy a, voy a hacer un video para adornar una, voy a enseñarles a adornar una vela de bautizo, de primera comunión, con, eh, florecitas de esas para chicas grandes. Entonces, este, pues, ahí he estado, les digo que me he estado rogando, no tengo nada de ganas, pero, bueno, tengo que, igual eso me mantiene un poco ocupada. Bueno, chicas, pues, aquí ya tengo la, la diadema, ya tengo la diadema, este, forrada, ya nada más voy a ver dónde la quiero y ya donde yo quiera, este, ahí voy a poner mi. Voy a poner mi silicón para poner mi flor. La primera la voy a poner con un, con, con dos, dos flores, doce pétalos, así acá, para que ahí ensamble la otra. A ver si me doy a entender, chicas, porque ando muy zombie, la verdad. Pero, gracias a Dios, ya, ya estoy mejor. Voy a bajar esta. Este tubo, está padre, les digo, está un poco caro, pero la verdad que les digo que compré una bolsa y la pensaba hacer en joyería, pero hice una pulsera y la verdad me picaba mucho. La verdad yo siempre hago las cosas primero para mí, para calarlas y ya después veo si están padres, pero la verdad me picaba mucho y no, la verdad no me gustó. Y se me antojó más para, para hacer esto, tipos de diademas y eso, porque así no, no pica tanto en el cabello. Voy a ponerle un poco aquí. No tiene tanto, tanto, tanta ciencia, no tiene tanto trabajo, pero sí brilla mucho, eh, si vieran aquí en, aquí en vivo, brilla mucho. Pero, ahí no se alcanza a apreciar tanto, miren. Miren, miren, pero sí brilla, brilla mucho, mucho brilla y con el sol brilla más. Y aquí tengo este gajito, lo voy a poner aquí en continuación. Aquí, esquinadito. Y aquí le pongo otro. Ay, no, es que... Este pegamento se adhiere mucho a la piel. Miren. Acá ya no, porque acá me queda en, acá sí me queda en piquita, entonces lo que hago es nada más acá, continuarle el otro. Y le pongo poner las que quieran, yo le puse esas dos, pero si le quieren poner tres, también se vería padre, miren. Miren, está padre también. Si le quisieran poner tres. Pero, pues le voy a dejar nada más dos, esta es más chica, les digo. Estas están más grandes, miren. Miren, la diferencia. Y se ve padre, las dos, la que quieran se ve igual. Se ven muy, muy, muy padres, sencillas, pero se ven padres. Pues yo siento que ya no ocupa nada, ya no ocupa ni ponerle algo brilloso aquí, ni ponerle nada, porque la verdad, el puro, el puro detalle este, levanta mucho la, la diadema. Entonces, pues ahí está chicas, estaba buscando mi, mi, mi cabeza, que la tengo ahí para poner las diademas. Pero no sé dónde la guardé. Ay, de repente ando recogiendo y. Pero aquí está chicas, pues este es un adelantito de, de, de lo que quiero ponerme a hacer. Pues ya quiero ponerme las pilas para mantenerme ocupada. Entonces, pues aquí les dejo esto por mientras, chicas, y cuídense mucho. Eh, nos vemos más delante, ¿sí? Gracias, bye chicas, cuídense.